Te respiro, aunque no es mi voluntad, aún te respiro Nunca triunfaré si tú estás conmigo Y me duele fracasar si no es contigo ¿Y qué hago? Tú me gustas antes de que me gustaras Dios hizo sus planes sin que me miraran Y me duele ver mi vida en otra cara Si te acuerdas de mí, no me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí, no me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti Cada vez que respiro, con mi cara lavada, mis brazos abiertos Espero por ti, si te acuerdas de mí